Es lo que me enseñó papito. Vaya, ahorita, ahorita mirarlo a él. Es de tenerlo ahí. Voy yo, papito. Dale, dale. En orden, va. Sí, ahorita. ¿Y para qué le haces así? Usa los pies. ¿Para qué vas a estar usando las manos? Y se revuega hasta allá, mira, de dientes valientes, de dientes valientes. Dale, dale, va bien, va bien. La verdad que esto de haberlo mandado a este país solo para que él se sintiera bien con su abuelo me está costando la vida. Yo viví en España. Ya son 10 años viviendo en España. Mi hijo también vivía en España. Lo mandé de vacaciones a que viniera a pasar Navidad aquí con sus abuelos. Llegó el 19 de noviembre del 2019. El día 2 yo recibí una llamada para mí en España diciéndome que habían encontrado a mi hermano muerto, al abuelo del niño muerto y que al abrir la casa había mucha sangre y que mi hijo ya no estaba, ni la niñera. Pero nos fuimos por la pobreza en la que vivíamos. Mi madre no se daba abasto con nosotros. Yo me casé, tuve mi hijo y luego decidí marcharme para poder ayudar a mi madre. Porque en este país hay demasiada delincuencia, personas desprotegidas, porque por lo que puede ver usted, mire el caso de mi hijo, cuánto tiempo vengo luchando para que me busquen a mi hijo. Yo me rompo la cabeza y me pregunto por qué lo habrán hecho, pero me pongo a pensar que lo hicieron por dinero. Por dinero, porque ellos sabían de que yo estaba en España. El padre de mi hijo en Estados Unidos habrán dicho, ellos nos darán lo que pidamos por su hijo. Y claro, el cabecilla es el que nos conocía a nosotros. Él sabía todo de nuestras vidas, porque como usted pudo ver, era un vecino muy cercano. Él es un niño bien alegre, él es bien sociable con las personas, bien inteligente. Había veces nos poníamos a leer la Biblia, unos libros bíblicos, y había cosas que no le entendía y él las entendía bien. Pero yo como madre no voy a parar. Yo soy el pilar de todo esto, porque si yo me rindo, todo mundo se rinde. Yo soy el pilar de todo esto, porque si yo me rindo, todo mundo se rinde.